¿Qué esperar del Gran Premio de México? Llegó uno de los fines de semana más esperados del año y aunque parezca que no hay mucho en juego, pues ya se definieron los campeonatos de constructores y de escuderías, sí que lo hay. Comenzando por supuesto con Sergio Elcheco Pérez, quien busca afianzarse del subcampeonato mundial luego de que el año pasado no pudiera conseguirlo, ya que Charles Leclerc de Ferrari lo superó por apenas 3 puntos. En esta temporada, el mexicano llega al Gran Premio de México con una ventaja de 39 puntos sobre Lewis Hamilton, quien despertó en esta segunda mitad de la temporada y detrás del británico viene el español Fernando Alonso. Por ello, Checo debe aprovechar la localía para sumar y mantenerse en el segundo lugar. La temporada pasada se subió al podio por primera vez en México cuando finalizó en tercer lugar detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Este año ha tenido complicaciones resultando en irregularidad, misma que buscará dejar atrás para perseguir su objetivo. Como ya mencioné, Max Verstappen se proclamó campeón de la temporada y consiguió su tercer título mundial, pero eso no significa que no quiera seguir ganando carreras. El neerlandés ya es el piloto con más victorias en el Gran Premio de México con 4, 2017, 2018, 2021 y 2022. Pero querrá aumentar su ventaja histórica y de paso superar otro récord, el de más carreras ganadas en una sola temporada que él mismo impuso el año pasado con 15 triunfos, por lo que si se sube a lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, establecerá una nueva marca. Un récord más que se podría romper este fin de semana en la Magdalena Mishuca es el de mayor velocidad alcanzada en una carrera. Actualmente le pertenece a Valtteri Bottas, que precisamente lo consiguió en el asfalto del hermano Rodríguez alcanzando los 372.5 kilómetros por hora en la recta principal en 2016, cuando corría para Williams. Dicha recta es una de las más largas de la gran carpa del automovilismo y las condiciones de la Ciudad de México se prestan para que se alcancen altas velocidades. La carrera comenzará este domingo en punto de las 2 de la tarde. ¿Quién crees que se lleve el Gran Premio de México? Gracias por ver el video.